Hola amigas y amigos de mis dulces bizcochos. Hoy voy a hacer la receta de una rosca de coco impresionante. Quédate a ver el vídeo y estoy contigo después de la intro. Estos son los ingredientes para el rosco de coco. 4 huevos de tamaño L, 220 gramos de azúcar blanca granulada, 2 yogures de coco, 120 gramos de aceite suave, podemos utilizarlo de oliva de girasol, de semillas, el que más nos guste. 300 gramos de harina común para todo uso, 4 ceros o sin leudantes. Un sobre de levadura química. Y un pellizco de sal. Voy a comenzar batiendo los huevos con el azúcar y la sal. Empezaré por velocidad bajita e iré subiendo la velocidad a la vez que se van mezclando todos los ingredientes. Lo tendré lo suficiente aproximadamente entre 10 y 12 minutos hasta que doble su volumen y blanquee mucho la masa y llegue a un punto de letra. Lo voy a hacer con la batidora de pie porque es mucho más fácil y rápido. Y voy a utilizar el globo batidor. También lo podéis hacer con las varillas manuales o cualquier tipo de batidora que tengáis. Como podéis ver, ya lo tenemos listo. Ahora es el momento de poner los yogures y el aceite. Lo voy a volver a programar para que se mezcle todo bien, el tiempo que sea necesario solamente. Y ahora lo que voy a hacer es unir la levadura y la harina. Y la voy a añadir a la masa en un par de veces, siempre tamizándola antes. Y la mezclo con movimientos envolventes. Ya lo tengo y lo voy a verter en el molde. Voy a utilizar este molde de 25 cm de diámetro en forma de rosco. Como podéis ver, es de la marca Thermomix y es un regalo de mi amigo Raúl, que es agente de Thermomix. Y ya veréis lo bien que desmolda y lo bien que sube el bizcocho de coco aquí. Lo he protegido con un aro de papel vegetal en el fondo, pero la verdad es que no hace falta. El molde desmolda muy bien. Voy a intentar que quede todo nivelado a la misma altura. Y me lo llevo para el horno precalentado a 180 grados centígrados. Cuando acabe os diré lo que ha tardado. Para saber si el bizcocho está hecho, solo hay que pincharlo con un palito de madera y cuando sale limpio, ya lo tenemos preparado. Mirad qué maravilla. Lo he tenido en el horno 30 minutos. El bizcocho lleva sobre la rejilla aproximadamente 15 minutos para que atempere. Lo he desmoldado perfectamente. Y ahora le he preparado un glaseado que lleva 100 gramos de azúcar glas, 25 gramos de agua y 10 gotas de aroma o esencia de coco. Esto es opcional. El aroma, pero le da un sabor riquísimo. He conseguido esta textura pues tan rica. Ahora lo voy a poner sobre el rosco. Y aquí tengo coco rallado. Como veis lo voy a poner al gusto. Esto depende de si nos gusta con más coco o con menos coco. A nosotros, como nos gusta mucho, le voy a poner bastante coco con alegría. Y ya lo voy a dejar enfriar bien antes de comerlo. Pero no os podéis imaginar lo tierno y esponjoso que ha quedado. Voy a cortar un trocito para que veáis cómo ha quedado por dentro. Mirad qué maravilla de bizcocho. Lo esponjoso que está y riquísimo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os suscribáis a mi canal, que me deis like y que compartáis. Porque con estas cositas me ayudáis muchísimo a crecer. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.